¡Hola chicos! El día de hoy vamos a leer un cuento que se llama María se lava los dientes. A las medusas les encantan los tacos. María comía tacos todo el día, en el desayuno, durante la cena y hasta organizaba fiestas de tacos debajo del mar. Pero después de comer tantos tacos, sus dientes estaban sucios. En ese momento se dio cuenta que todos se lavaban los dientes. María sabía que debía cepillarse los dientes para no tener bacterias y así tener unos dientes sanos. Intentó lavarse los dientes usando cepillos de diferentes colores, formas y tamaños, pero ninguno le gustaba. María probó todas las pastas, de fresa, de brócoli, hasta una de chocolate, pero ninguna le gustaba. Decidió ir con su amigo el pelícano y le preguntó con qué se lavaba los dientes. María le enseñó su cepillo de dientes automático. Se activaba haciéndole cosquillas. María visitó a la mantarraya. Ella se construyó su cepillo de dientes con un coral y plácton y sus dientes brillaban. Recorrió grandes distancias hasta el fondo del mar en busca del pez más sabio. Él se lavaba sus dientes con algas marinas. Y por último, María recordó que el tiburón Ramón tiene los dientes más blancos de todo el océano. El tiburón Ramón le entregó un cepillo de dientes, puso un minuto en la alarma y comenzó a cantar. Chucu, chucu, lavo mis dientes. Chucu, chucu, arriba y abajo. Al sonar la alarma, habían terminado y tenían los dientes relucientes. Y así fue como María disfrutó lavarse los dientes todos los días. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Adiós. 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 Adiós.